Una nueva historia se llevó a cabo en San Alfonso, vereda del municipio de Villavieja. Población a 440 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 71 kilómetros de Neiva. Es uno de los distritos de riego del Huila. Antes de conocer el internet, pues no había mucho la verdad que hacer. Más dedicado uno al hogar. Nosotros teníamos que madrugar para ir a hacer nuestras vueltas a Villavieja o a Neiva. Antes teníamos que ir a Neiva, Villavieja, para investigar las tareas. Gracias al kiosco digital, la gente puede venir a investigar. Vengo a informarme de cosas para seguir con este proyecto de productos de aseo. Nos ayuda para nosotros poder saber sobre todo lo relacionado a los jabones. Podemos recibir toda la información que nosotros necesitamos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender de la tecnología. Por medio de YouTube, vieron videos donde se dieron cuenta de cómo envasar este producto. Investigaron la venta, el precio de ellos. Están en el proyecto de que por medio del kiosco vive digital, que ellos tienen una empresa en San Alfonso. Vengo al kiosco vive digital a realizar mis tareas. Invito a toda la comunidad de San Alfonso para que asistan al kiosco vive digital porque de verdad que es una herramienta muy buena para todos los jóvenes, los niños que quieren salir adelante. Nosotras somos las protagonistas de esta historia. Gracias, vive digital.